A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro, las puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento. Y a veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nada. Hay veces te juro de veras que siento, no darte la vida entera, darte solo esos momentos porque es tan difícil, vivir solo es eso, vivir solo es eso porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, no sé, no lo sé, cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, no sé, no lo sé, cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, no sé, no lo sé, cuando nadie me ve.